Al lugar secreto ¿Dónde te encuentro? Al lugar secreto Al lugar secreto ¿Dónde te encuentro? Al lugar secreto ¿Dónde te encuentro? Allí quiero estar ¿Dónde tú estás? Aunque siento que no puedo Que estoy muy lejos Tu presencia la me olvida He construido un muro entre tú y yo Donde trate de esconder lo que soy Pero hoy supla tu viento Ven, derrámalo Que nada nos separará Al lugar secreto ¿Dónde te encuentro? Allí quiero estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Aunque siento que no puedo ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde tú estás? Y tu presencia la me olvida ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¡Suscríbete al canal!